¿Qué tal amigos del Poli? Vamos a estar con ustedes dentro de poco en la tarima con toda la mejor energía y la buena vibra. Nosotros somos Vique y Abel y los invitamos a compartirnos su primer día en el Poli en el hashtag Mi Primer Día Poli. Un abrazo.